Jueves de la tercera semana del tiempo ordinario del evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 21 al 25 en aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero si se esconde algo es para que se descubra si algo se hace ocultas es para que salga la luz el que tenga oídos para oír que oiga les dijo también atención a los que están oyendo la medida que usen la usarán con ustedes y con creces porque el que tiene se le dará y el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene palabra del señor Dice Jesús la lámpara se enciende para ponerla en el candelero la lámpara representa la buena noticia que debe ser proclamada sin miedo para que toda la humanidad le sirva de su resplendor Jesús ilustra con esta parábola lo que es el reino el uso que debe dársele a una lámpara la cual no ha de esconder su luz sino que tiene que desgastarse para bien de los demás silenciosamente evitando cualquier tipo de sensacionalismo Jesús hace ver que la palabra de Dios no está hecha para ser guardada para sí el egoísmo es condenado formalmente toda vida cristiana que se repliega en sí misma en lugar de irradiar no es la querida por Jesús Jesús se experimenta como una lámpara que se consume entregándose en el servicio de una causa por los demás aclara que el reino no crece escondiéndose o recurrir a la falsedad sino dando testimonio el testimonio es la entrega propia consumirse ayudando a otros para que tengan vida no escondiéndose sino entregando la vida por los demás si no hay entrega no se puede pedir a otros que se entreguen porque el reino de Dios se construye con la entrega los unos a los otros quien nos entrega se empobrece y se anula por sí solo sigue diciendo Jesús si hay algo escondido tendrá que descubrirse y si hay algo secreto tendrá que saberse el evangelio repite esto varias veces hay muchas cosas malas ocultas en nuestro mundo deben ser descubiertas y denunciadas como las injusticias atropellos desapariciones violencia corrupción etcétera nuestra voz de cristianos debe revelarlas la iglesia debe denunciarlas también hay muchas cosas buenas ocultas que brillarán por sí misma como una lámpara sobre el candelabro la como la solidaridad entre los pobres la lucha por la liberación el cuidado de los más débiles niños enfermos ancianos la ternura y la fidelidad de los esposos la abnegación de los padres la educación de los que no saben etcétera tantas cosas buenas ocultas que brillarán en medio de las tinieblas de nuestro mundo la victoria final corresponde a la verdad hay que dejarse captar por el señor escondido descubrir su secreto y luego hacerse servidor de ese dios trabajando para que se les descubra jesús nos dice vengo a comunicarles el amor que dios tiene para los hombres ustedes ya lo conocen no lo guarden compartan los quien tenga oídos para oír que oiga significa que hay que estar disponible para comprender y asimilar lo que se escucha y termina diciendo la medida con que utilicen para tratar a los demás esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces el que tiene se le dará pero el que tiene poco aún eso poco se le quitará esto nos puede parecer injusto pero así es en los valores del reino por ejemplo la esperanza y la solidaridad la capacidad de compartir el anhelo de justicia y de paz misericordia y capacidad de perdonar todo eso mismo dios lo dará con creces quien lo practica pero si uno está lleno de egoísmo y de codicia de maldad y de orgullo de indiferencia y dureza de corazón cosechará en su vida de esa maldad acumulada y de sus consecuencias por eso todos nos llama jesús a la conversión esto que nos dice jesús es la regla de oro evangélica formulada de otra forma que el señor los bendiga la bendición de dios todopoderoso padre hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de Youtube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones